Las TIC nos abren nuevas posibilidades para salir adelante. Inició Misión TIC 2022, en donde se formarán 100.000 jóvenes colombianos como programadores. El lanzamiento de la segunda fase de los centros de transformación digital. Creadores de contenidos digitales, un campo que crece en Colombia. Y cómo aprovechar las ventajas del hashtag en las 5 cosas que no sabías hace un minuto. ¡Suscríbete al canal! Hola, bienvenidos a una nueva emisión de nuestro programa, en donde ustedes pueden enterarse de todas las acciones que viene realizando el Ministerio de las TIC, que nos permite abrir nuevas posibilidades y generar mayores oportunidades para seguir progresando. Una de estas representa el gran salto hacia la Cuarta Revolución Industrial. Misión TIC 2022 es una iniciativa entre el gobierno, el sector privado y los grandes emprendedores del país para formar 100.000 jóvenes colombianos como programadores. Así fue su lanzamiento. Bienvenidos al lanzamiento de la misión TIC 2022. Hoy empezamos a marcar un hito transformador para siempre en nuestro país. Nos estamos proponiendo formar 100.000 programadores de aquí al año 2022. La programación es indicarle a los computadores, celulares y a todas las tecnologías a través de códigos lo que tienen que hacer. Una vez estos jóvenes se preparen, los emprendedores y las empresas van a tener el conocimiento y van a hacer el acompañamiento para ver cuáles son los jóvenes que se van a conectar de manera inmediata en el mercado laboral. La programación se enseña a 100 y vamos a exponerlos a retos permanentes, retos reales, retos que van aumentando, múltiples tecnologías. Hay personas que tienen ideas increíbles y a través de la tecnología es que estamos viendo materializados esos sueños. Ha sido muy emocionante ver la respuesta del equipo del ministerio ante las recomendaciones y ante la velocidad que los emprendedores tenemos para sacar estas cosas adelante. Hoy dentro de nuestras empresas tenemos líderes femeninas, tenemos gerentes de proyectos, tenemos las arquitectas senior que están cambiando realmente el rol de la mujer en este sector. Es un orgullo de todos tener un gobierno que de verdad crea oportunidades reales a la juventud. Esto es aprender un lenguaje y es el lenguaje que le va a permitir cambiar la vida de ustedes y de sus familias. Este programa es justo a la medida de lo que se requiere, no solamente el mercado nacional sino también el mercado internacional. Con esta misión 2022 de 100 mil programadores, Colombia está haciendo la más grande transformación en capacitación de talento humano para que nuestro país lidere el proceso de la cuarta revolución industrial en América Latina. Excelentes noticias para impulsar el potencial de los colombianos a través de la programación. Nuestros amigos peludos también pueden beneficiarse de la tecnología. Smart QR es un emprendimiento bogotano que ofrece placas con identificación con código QR. Una propuesta novedosa para cuidar de nuestras mascotas. Bueno, PID es una placa de identificación de mascota con la particularidad que maneja códigos QR. Abrimos la cámara de nuestro smartphone, acercamos el código QR de edición y podremos registrar toda la información de nuestro peludo. Luego de almacenar esta información, simplemente tomamos la placa y la acercamos, la placa de consulta a la que lleva nuestro peludo y vamos a poder ver toda la información que acabamos de registrar. Adicionalmente, cuando la persona que encuentra nuestro peludo escanea la placa, nos va a llegar un correo electrónico con la ubicación de nuestra mascota, lo que es muy útil en caso de pérdida. Creo que es un dispositivo que mezcla perfecto la tecnología con el diseño. A nivel de tecnología tiene un montón de herramientas que nos ayudan a acercarnos a nuestra mascota y a nivel de diseño me parece que las placas son súper bonitas. Me encanta esta innovación, me parece una súper buena idea que nos pone la tecnología a disposición de nosotros y también de nuestras mascotas. ¿Quieres formar parte de nuestros amigos TIC? Grábate con tu celular de forma horizontal y cuéntanos lo que pasa en Materia TIC donde vives. Estos son algunos de nuestros amigos TIC. La experiencia que he tenido con este internet ha sido muy buena. Por medio de él he recibido mis clases virtuales sin interferencia. Los campesinos y comerciantes informales están usando estos puntos digitales para poder comercializar sus productos de forma virtual y tener ingresos económicos y continuar con la reactivación económica. La calidad de la señal te permite desde hacer trámites bancarios hasta realizar videoconferencias y videollamadas. Realizo mis trabajos, mis tareas del colegio, porque muchas veces en mi casa no tenemos la facilidad de tener internet. Y vengo un momento y me conecto y eso es rápido. Entonces creo que nos sirve mucho para la comunidad. Dentro de un mariposario se dio inicio a la segunda fase de los centros de transformación digital empresarial en el que como las mariposas, las MIPIMES pueden ir a desarrollarse hasta alcanzar su máximo esplendor. Aprendiendo a usar de manera estratégica la tecnología. MinTIC e Impulsa Colombia del MinCIC desarrollaron los centros de transformación digital empresarial para acompañar y ayudar a los empresarios a optimizar y mejorar sus procesos con el uso estratégico de la tecnología. En conjunto el Ministerio de Comercio y el Ministerio de las TIC está invirtiendo 8 mil millones de pesos. Permiten que en las empresas, cada empresa pueda identificar qué plataformas tecnológicas necesita, cuál es su plan de transformación tecnológica. Y entonces aparecen unos expertos y con los expertos se hace un diagnóstico, se hace un acompañamiento, se hace una evaluación. Y al final entonces se hace una implementación de esas soluciones tecnológicas. En Argeos, que es nuestra razón social y Chivero Café, que digamos es nuestro negocio, esperamos que nuestra empresa sea más visible y de esa forma ampliar nuestro universo de clientes. Llegar a muchas más personas, atraer nuevos consumidores a través de las soluciones tecnológicas. Cuando se trabaja en equipo, los logros son mucho mayores y así transformamos la vida de muchas empresas, tanto pequeñas como medianas. Uno toma vuelo y se da cuenta que gracias a la tecnología va desarrollando su negocio y va fortaleciendo los sueños que son los sueños de los emprendedores. El beneficio recibido a través de la ruta de transformación digital ha sido maravilloso para nosotros. Realmente la transformación digital cambia las empresas y así como la metamorfosis es una transformación que da vida y hace crecer a las mariposas, la transformación digital hace crecer a los emprendimientos. Nuevamente quiero invitar de nuevo a todos los empresarios, a todos los que nos están acompañando y que estén interesados en iniciar esta transformación digital, en continuar sus propios caminos, que se conecten con su centro de transformación digital empresarial más cercano y que visiten la página www.centrosdetransformacondigital.gov.co ¿Sabes qué es Blue Snurfing? Uno, es acceder sin autorización e información de celulares, tablets o computadores por medio de una conexión Bluetooth. Dos, es sacar información por medio de llamadas telefónicas usando una voz computarizada para engañar a las personas. Tres, es hacer compras de manera física o virtual utilizando el código QR de los celulares para mayor rapidez. La respuesta en minutos. Unos organizadores de eventos decidieron reinventarse para superar la actual emergencia y por medio de las TIC crearon Mercacolombia, una tienda online de mercados a domicilios en la que cada integrante asumió un nuevo rol para llevar productos frescos a sus clientes. Nosotros inicialmente hemos sido organizadores de eventos y por todo esto que ha pasado por el COVID hemos tenido que reinventar nuestro negocio y darnos cuenta que no íbamos a poder volver a trabajar en la organización de eventos durante un tiempo, por lo menos mientras que sale la vacuna. Se nos ocurrió una idea de poder hacer mercados a domicilio. Me siento a gusto porque realmente es una parte que va como de la mano con lo que yo hago. De seleccionar un producto y la preparación, eso es casi igual porque tienes que escoger un buen producto para presentar una buena comida. Estoy directamente del campo a la ciudad para distribuirlo a nuestros clientes que habían contratado con nosotros y al público en general. La tecnología realmente es el poco principal de nuestro negocio. Si nosotros no tuviéramos la página de internet, tal vez estaríamos optando por ser una tienda de barrio y no poder cubrir otras alternativas u otras localidades de la ciudad. No tienen que salir de su casa, lo único que tienen que hacer es tomar su teléfono celular, ingresar a la página o ingresar a la página desde la computadora y sencillo, ahí hacen su pedido y nosotros pues lo organizamos. ¿Sabes qué es Bluesnarfing? Si tu respuesta fue la número uno, estás en lo correcto. El Bluesnarfing es un ataque que pueden realizar los ciberdelincuentes mediante la conexión Bluetooth para robar información de tu celular, tablet o computador. Para protegerte, desactiva la conexión Bluetooth de tu dispositivo cuando no la estés utilizando. Evita tenerla encendida cuando estés en lugares públicos y mantén actualizada la aplicación, ya que las nuevas versiones refuerzan los estándares de seguridad. Del 27 al 31 de agosto se celebra la Semana Nacional del Blog y otros contenidos creativos digitales. Estuvimos con unos creadores de contenidos quienes nos mostraron cómo está creciendo la producción en el país a través de las diferentes plataformas tecnológicas. La importancia de crear esto pues es crucial porque pensamos que estamos ayudando en un punto de inflexión para lo que es cómo nos perciben en el mundo entero. Colombia es en este momento un país en el que están ocurriendo cosas muy interesantes en lo que tienen que ver con el tema de los contenidos digitales a nivel de la región Latinoamérica. Está destacando todos los contenidos inmersivos que se están realizando en Colombia, todo el tema de videojuegos y de igual forma, pues obviamente conectado con los cinematográficos y audiovisuales, una serie de contenidos pensados para entornos digitales, pero que ganan de manera fuerte y enorme. Bueno, para mí es muy importante que Colombia genere contenidos digitales es porque es de las industrias más rentables en todo el mundo, hablando particularmente de los videojuegos y del cine. Entonces es muy importante que acá tengamos creativos, tengamos programadores, tengamos gente, digamos, lista, técnica y profesionalmente, artísticamente, para poder abordar estas tareas y productos que pongan la bandera también a nivel nacional. Bueno, el apoyo que está brindando Mintix se me hace muy importante porque le da acceso a personas de todo el país, no solo a tecnología de vanguardia, sino también a herramientas y software profesionales, entonces estas personas están saliendo cada vez más capaces para abordar proyectos de gran escala que necesita la industria. Los creadores ganan obviamente con la posibilidad de probar, experimentar y hacer prototipos mínimos viables que puedan testear con público y el público gana recibiendo nuevos contenidos, contenidos con un sabor local o apelando a tendencias internacionales. Mi carrera como desarrollador de videojuegos ha sido en parte también gracias al apoyo del Ministerio TIC, del Ministerio de Cultura, tanto con CREA Digital como con propuestas como Conectando la Industria, que también es del Ministerio de las TIC. Bueno, a las personas que están incursionando en esto, yo les recomiendo mucho que sigan caminos que les permitan pulirse artísticamente y técnicamente. Hoy en día en el país cada vez vemos más ofertas de educación profesional, técnica, tecnológica, respecto a lo que tiene que ver con la animación en los videojuegos, entonces esto es un panorama muy prometedor para el país. ¿Quieres formar parte de nuestros amigos TIC? Grábate con tu celular de forma horizontal y cuéntanos lo que pasa en materia TIC donde vives. Estos son algunos de nuestros amigos TIC. Mi experiencia en la zona digital ha sido muy beneficiosa en el sentido de que como yo como estudiante, pues me ha servido mucho para poder mantener más días con las actividades universitarias y poder así terminar mis semestres académicos. La calidad de la señal de la zona urbana ha sido excelente en esta época en la cual estamos atravesando una pandemia. He podido entrar a videoconferencias con mi universidad. Esto nos está preparando para estos retos y estos nuevos cambios a nivel mundial y precisamente de eso se trata, de estar a la vanguardia de la tecnología. Nos trae demasiadas ventajas. A los betaneños, pues podemos hacer uso gratuito de él y llevar a cabo todas nuestras tareas. Estamos entregándonos solamente a zonas digitales, sino contándoles las buenas noticias que vienen al municipio de Cesquilé. Vienen dos nuevos centros educativos conectados por 10 años. Para nosotros ha sido muy bueno porque hemos podido interactuar, o sea, estar más en diálogo con los clientes. Para que ustedes tengan las oportunidades de recibir telemedicina, educación virtual, servicios financieros y muchas otras cosas. Algo que es muy, muy útil, demasiado necesario, pues para poder lograr lo que nosotros necesitamos a estas alturas, ya que hay cursos virtuales. Estamos conectando a todas las regiones de Colombia y bueno, y aquí a la alcaldesa le dejo esta zona para que la disfruten. Yo estoy ubicado muy cerca al parque, ¿cierto? Entonces, me veo beneficiado con la zona de Wi-Fi porque tengo acceso a internet muy fácil. Los más beneficiados van a ser los estudiantes de bachillerato, junto con los de primaria que viven acá en el casco urbano, que son más o menos unos 1.200. Este ministerio no importa dónde tenga que llegar, pero lo importante es conectar a todos los colombianos. Queremos resaltar, pues, de que es un gran apoyo y lo recibimos de corazón. Estamos trayendo 110 tabletas para que los niños puedan estudiar. Muchos niños tienen la oportunidad de tener un teléfono, de tener hoy una tablet. Hoy les damos las gracias a Dios. Ahí nos recreamos, aquí chateamos, antes no teníamos nada de gracia. Nos sentimos muy orgullosos de haber tenido internet porque los niños pasaban mucho trabajo para hacer las tareas. Y hay muchos programas gratuitos desde la página web de Mintic para que puedan aprovecharlos y de alguna manera puedan seguir aprendiendo para la vida. Mejora calidad de vida y muy contentos con la zona digital. La ciencia de datos se puede aplicar en todos los campos de la sociedad. Y para entender cómo se lleva este conocimiento a la práctica, les presentamos dos proyectos exitosos de unos científicos barranquilleros. Participar en el curso de ciencia de datos es una de las oportunidades más importantes que he tenido en mi formación, tanto profesional como de ser humano. El curso fue de la más alta calidad y me permitió recibir capacitación de profesores de alto nivel y de universidades muy reconocidas a nivel mundial. Me abrió la mente sobre cómo incluir todas las áreas que hacen las ciencias de datos y cómo unirlas todas para que todo se vea reflejado en un proyecto. Estamos en una era en la que se están produciendo muchísimos datos cada día, pero no es lo mismo tener datos que tener información y conocimiento que te permita usar esos datos. Los datos no mienten, los datos no son subjetivos. Entonces a partir de los datos y a partir de la ciencia de datos podemos tomar la experticia del experto y compararla con los datos y de ahí sacar conclusiones que lleguen a dar soluciones mucho mejores. El Ministerio de las TIC nos ha dado la oportunidad a más de 500 colombianos en lo que va del 2020 de formarnos en ciencia de datos a través de la iniciativa Ciencia de Datos para Todos. Esta formación fue completamente patrocinada por el Ministerio y accedimos de forma gratuita a recursos de la más alta calidad. Están contribuyendo en crear una comunidad de científicos de datos que va a proveer, si es que no está proveyendo ya, soluciones reales a la industria y al país. Lo mejor de trabajar en ciencia de datos es hacer parte de un grupo de personas que estamos listos para afrontar los retos de la Cuarta Revolución Industrial en Colombia. Si tú quieres ser parte de la próxima historia de Éxito Digital de Colombia, aprende e inspírate con Inspiratik. Yo tengo la certeza de que Inspiratik es ese lugar donde todos los jóvenes con gran potencial de nuestro país llegan a aportar y a construir en el marco de todas estas cosas que hemos logrado desarrollar en los dos primeros años de nuestro gobierno y que vamos a seguir ejecutando hasta el 7 de agosto del año 2022. Cuatro eventos, 20 mil asistentes, 70 speakers. Que más colombianos que sueñan y que quieren transformarse digitalmente lo puedan hacer. Gracias señor presidente y señora ministra por la invitación para ser parte de Inspiratik, un evento en el que varios emprendedores de Colombia nos vamos a reunir para contar nuestras historias y tratar de inspirar a todos esos emprendedores que están hoy emprendiendo en el mundo digital. Sesión 1, miércoles 30 de septiembre, historias de startups que inspiran. Sesión 2, 15 de octubre, habilidades de emprendimiento. Sesión 3, 5 de noviembre, talleres de levantamiento de capital. Sesión 4, 26 de noviembre, eje estratégico de aceleración. En Inspiratik quiero contarte sin filtros mi experiencia como mujer empresaria. Lo que hacemos, lo que logramos y lo que haremos. Yo soy Javier Villamizar de Softbank y soy Inspiratik. Usted me ha escuchado esto muchas veces, ministra Karen. ¿Qué quiere decir que Colombia se convierta en el Silicon Valley de la región? Y es que justamente nuestro país sea el principal polo de atracción de la inversión en ciencia, en tecnología, en comunicación y en emprendimiento digital. Se llevó a cabo el primer evento virtual de capacitación a las emisoras comunitarias del país, cumpliendo con el compromiso del ministerio de seguir fortaleciendo estos importantes medios de comunicación para tener un país más conectado. Las emisoras comunitarias yo las llevo en mi corazón, porque son las voces de los colombianos en todos los rincones del país. Por eso cuentan con el apoyo de nuestro gobierno, el presidente Iván Duque, para seguir prestando sus micrófonos al servicio de todas las comunidades. Las emisoras comunitarias efectivamente son una forma de comunicarnos, una forma de encontrarnos unos con otros. La idea es tener soluciones de herramientas tecnológicas, de inteligencia artificial, de big data, que nos permitan anticipar oportunamente a todos los prestadores sobre el cumplimiento de las obligaciones. Lo primero es tener en cuenta que hay una contraprestación por la concesión del servicio o la viabilidad de la licencia, que ustedes deben cancelar dentro de los 30 días siguientes a la notificación de la respectiva resolución. ¿Cómo se paga? Es lo que sigue. A través del sistema electrónico de recaudo CER. Para todas las emisoras del país no hay un límite en altura para ubicar el sistema radiante, debido a que, como ahora vamos a calcular las áreas de servicio, de acuerdo a simulaciones, seremos mucho más precisos en conocer cuáles son esas áreas de cobertura. Nosotros podemos, en primera instancia, ayudarlos a conocer su potencial digital, como identificando fortalezas y oportunidades de mejora en sus medios de comunicación digital, para que a partir de esto podamos ayudarlos también a establecer un camino más efectivo que les ayude a alcanzar mejores resultados. A los diferentes funcionarios del ministerio y de la ANE, muchísimas gracias por este espacio de formación. Y ahí nos queda entonces el reto de seguir avanzando por una radio comunitaria al servicio de las gentes. ¿Quieres formar parte de nuestros amigos TIC? Grábate con tu celular de forma horizontal y cuéntanos lo que pasa en materia TIC donde vives. Estos son algunos de nuestros amigos TIC. Los niños, los adultos mayores, los adolescentes y los jóvenes adultos lo pueden utilizar en sus tareas, para métodos de estudio, para muchas cosas que les va a servir en su futuro. Espero que cuando pase esto del coronavirus, y ojalá sea nuestra época del Festival de Mapalé, la invito a que venga y se conecte con nosotros. Doy gracias a MINTIC y al Gobierno Nacional por la instalación de la zona digital urbana, ya que en esta pandemia hemos podido tener comunicación constante con nuestras familias. El hashtag es uno de los elementos que más usamos en las redes sociales en la actualidad. Se ha vuelto tan importante que ya tiene hasta su propio día para celebrarlo y ofrece grandes ventajas a la hora de comunicarnos. Te presentamos unos consejos en las cinco cosas que no sabías hace un minuto. El 23 de agosto se celebró el Día Internacional del Hashtag, también conocido como etiqueta en español. Se forma con el símbolo de numeral seguido de una palabra, frase, símbolo o expresión para utilizarlo en las redes sociales y generar mayor impacto en la comunicación. Por eso, en las cinco cosas que no sabías hace un minuto, te presentamos cinco tips para aprovechar las ventajas del hashtag en tus redes sociales. Uno, utiliza palabras claves. Cuando quieras compartir contenido, utiliza palabras claves en tus etiquetas para que llames la atención de la audiencia, le des sentido concreto al mensaje y sea fácil de buscar. Dos, aprovecha las tendencias. Tres, investiga cuáles son las tendencias del día en las diferentes plataformas y busca crear conexiones con tus contenidos. Así podrás enganchar nuevas personas hacia tus publicaciones. Tres, mide la efectividad y el alcance. Las diferentes plataformas traen herramientas de análisis que te permiten medir el impacto y alcance de tus hashtags. De esta manera podrás comprobar si lo estás haciendo en la forma correcta. Cuatro, evita abusar de los hashtags. Si bien es cierto que las redes sociales no tienen límite de etiquetas por publicación, usar demasiadas puede terminar desviando la atención y quitando el espacio a contenido importante. Cinco, revísalo antes de publicarlo. Ten en cuenta que un simple error de digitación o de ortografía puede echar a la basura toda una estrategia de comunicación o el mensaje que quieres dar a conocer. Por eso, asegúrate que esté escrito en la forma que deseas. Con estos sencillos consejos podrás generar mayor alcance y cumplir los objetivos que te propones. Así llegamos al final. Esperamos que hayan disfrutado de nuestro programa y que toda la información sea de gran utilidad para ustedes para estar más y mejor conectados. No olviden enviarnos sus comentarios a nuestro correo electrónico direccionprogramamintic.com y participen en nuestras redes sociales con el numeral Mastic Mejor País TV. Nos volveremos a ver para presentarles más hechos que demuestran que con las TIC podemos seguir progresando. Y recuerden que con disciplina y autocuidado lograremos ganar la batalla contra el COVID-19. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!